Hola, buenas tardes, yo soy Andrés Rubiano, estudiante de publicidad de la Universidad Jorge Tadeo Lozano. Bueno, mi trabajo principalmente en galerías consiste en visitar y conocer las nuevas técnicas que se están presentando en las galerías para así mismo también saber todas las novedades del arte moderno. Me apasiona mucho la pintura, especialmente la onda de grafite que se está presentando actualmente, ya que a pesar de que no ha tenido muy buena aceptación social, es un trabajo de mucha imaginación y de mucha creatividad. Creo que las galerías, las exposiciones de arte y los nuevos artistas merecen más publicidad y que así las personas vayan conociendo más de ellos. También invitaría a todas las personas, a todos los jóvenes para que a partir de ahora conozcan estas nuevas tendencias, estas nuevas técnicas y visiten las galerías de arte.